¿Peso Pluma está internado en una clínica de rehabilitación? Esto es lo que se sabe. Hay todo un escándalo en torno a la vida privada de Peso Pluma, sobre todo después de cancelar su concierto en Viña del Mar, 2024. Peso Pluma está ingresado en una clínica de rehabilitación, así es como varios medios de comunicación en México han informado sobre el esnovio de Nicky Nicole. Sin embargo, las dudas persisten. ¿Qué pasó realmente? Sin embargo, el programa, Despierta América, afirman que sus cámaras lo captaron afuera de un estudio de grabación en Los Ángeles, California. No obstante, ni el cantante mexicano ni su equipo han confirmado ninguna información, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre su vida privada. Cabe destacar que, WP, no ha aparecido en redes sociales ni en ningún evento público desde que fue visto en un casino en Las Vegas, después del Super Bowl. Durante esa fiesta, el cantante supuestamente engañó a Nicky Nicole con una misteriosa mujer, con quien se le vio coqueteando y tomados de la mano. La semana pasada, se confirmó que Peso Pluma no podría asistir a su concierto en Viña del Mar, 2024, por razones personales. El show estaba programado para el viernes primero de marzo.